Una rilla en calles del barrio Bravo de Tepito dejó la noche de ayer jueves un hombre lesionado al recibir dos balazos, dos disparos de arma de fuego. Policías preventivos se percataron de la agresión a través de las cámaras de videovigilancia porque el herido recibió la atención médico oportuna. Por desgracia, el agresor se dio a la fuga.